de modo continuo y de modo persistente y perseverante el partido nacionalista dice hoy lo urgente la economía es salvar nuestra industria es que este pueblo pueda venir de su trabajo y ahí está el auténtico maestro que sigo 30 años gobernando la nada del estado librando a la nación de los temporales del mundo actual pero pese a todo aquí permanece ¿por qué?